Música Literatura Danza Pintura Cines Ciencia Teatro Esto es el Complejo Cultural Universitario, un espacio en donde se congregan todas las expresiones artísticas, culturales, científicas y tecnológicas. Un lugar que combina además la belleza arquitectónica con la comodidad y lo último en tecnología para ofrecer en cualquiera de sus áreas una experiencia de primer nivel. Un punto de reunión para gente de todas las edades, intereses y gustos. Diversas opciones para la realización de actividades artísticas, educativas, comerciales o recreativas en un mismo recién. Y todas las ventajas para que organizar un evento o estar detrás del escenario sea tan agradable como presenciarlo. Las posibilidades son múltiples. Te invitamos a conocerlas. Auditorio Con tres niveles y capacidad para 3.500 personas, el Auditorio es ideal para actividades institucionales, artísticas, culturales, académicas y espectáculos. Cuenta con equipo de alta tecnología para respaldar las producciones más exigentes y personal capacitado en su operación, lo que propicia el desarrollo de un evento sin complicaciones. Facilita la organización previa con camerinos y áreas especiales para la comodidad de los artistas que estarán frente al público. Por sus servicios en seguridad, logística y confort, garantiza una estancia placentera a cada uno de sus asistentes. La explanada universitaria es una extensión al aire libre con las condiciones perfectas para la realización de eventos masivos. Diseñada para 15.000 espectadores en sillas, 18.000 en gradas o hasta 30.000 asistentes de pie. Con los requisitos de iluminación, sonido e isóptica que requieren los eventos de grandes magnitudes. Teatro Para promover la creación artística y académica, el teatro ofrece un espacio a las diversas expresiones escénicas. Tiene la capacidad de alojar a 700 personas y los recursos técnicos para apoyar profesionalmente montajes y presentaciones de cualquier tipo. Adecuado para eventos artísticos, comerciales, sociales y educativos. Centro de Comunicaciones Tiene una capacidad total para 800 personas o dividido en cuatro salas, 200 personas en cada una. Sus instalaciones, ubicación y servicios brindan un ambiente cómodo y agradable tanto a los asistentes como a los organizadores. Centro de Seminarios El Centro de Seminarios es el lugar idóneo para actividades de tipo académico y de desarrollo profesional. Compuesto por áreas especiales como una aula virtual, dos salones multimedia y un centro de consultoría, brinda las herramientas y el servicio necesarios para hacer negocios, capacitar personal o impartir educación continua. Galería de Arte La Galería de Arte ofrece un acercamiento a lo más representativo de la plástica nacional e internacional. Brinda un escaparate a los nuevos artistas, así como a los ya consagrados, impulsando su difusión y la interacción con el público. Cuenta con las medidas de seguridad y logística necesarias para montar exposiciones de nivel nacional e internacional. Salas de Cine de Arte Las salas de cine de arte son una alternativa para la proyección de material cinematográfico de escasa o nula exhibición. Dos salas con 143 butacas cada una y la posibilidad de exhibir materiales audiovisuales en diversos formatos son una opción más para conferencias, muestras, cursos o actividades relacionadas con la producción cinematográfica. Auretor Cultural El espacio que conecta las diferentes áreas del Complejo Cultural Universitario es concebido, a su vez, como una alternativa para el arte. El andador cultural, por su amplitud y múltiples perspectivas, crea un ambiente diferente para exposiciones al aire libre, conciertos, proyectos de danza y performance. El Complejo Cultural Universitario se encuentra siempre en movimiento, con talleres artísticos para fomentar la cultura y la convivencia, cursos profesionales para el aprendizaje de la música o las artes escénicas y un lugar donde se aloja la Orquesta Sinfónica Universitaria. Con un área especializada para la investigación, el desarrollo de tecnologías educativas y la incubación de empresas. Ofrece múltiples servicios y actividades que fomentan la difusión del conocimiento, la diversión y el desarrollo cultural. Y su ubicación en la zona de Angelópolis permite un acceso ágil en cualquier momento del día. Por todo esto, el Complejo Cultural Universitario es un recinto único en su tipo en América Latina. Un espacio vanguardista para eventos que requieren tecnología, logística y servicios de primer nivel. Una oportunidad de convivir con el arte, la tecnología, la ciencia y la cultura en un mismo lugar. Más en la ámb 티, la tecnología, la cultura y el desarrollo de claras Y la cultura souvent verticalues, la tecnología, la tecnología, la legalidad sisters, Durtas cerca puede crear vibraciones locales ykiequ Search por hacer para aplicar otra serie Gracias.